Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor, vengo de la ciudad de Nueva York. Estuve investigando sobre Harold Istanbul aproximadamente hace un año, estando en contacto vía WhatsApp. Siempre me han respondido muy rápidamente. Después de un año, durante la pandemia, tomé la decisión de venir directamente, confirmé el vuelo, confirmé la fecha, todo salió muy bien. Me recibieron acá súper bien, súper cómodo en el hotel. De ahí fui, hice el procedimiento en un día. Se tomó unas aproximadamente ocho horas, en el cual todo el mundo fue bien con su comunicación conmigo y explicándome todo lo que estaban haciendo. Hoy estoy en mi segundo día, me han removido las vendas y mañana me harán el lavado. Así que todo, la verdad, muy bien, muy cómodo y muy contento de que me han explicado todo. La comodidad, diría que un 9 o un 10. La verdad que estoy muy feliz de haber tomado la decisión. No hubo mucho dolor en el procedimiento, solamente cuando colocan anestesia, uno siente un poquito los pinchazos de la aguja, todo alrededor de la cabeza. Y cuando lo hacen arriba también, es el único momento en el cual uno siente dolor. Lo siguiente que uno siente es el trabajo, pero es cero doloroso, la verdad. Gracias. 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 Gracias.